En mi salsa, en la calle Corrientes, donde están todos los espectáculos para chicos corrientes, cultural, a partir de las 12 del mediodía, despidiendo las vacaciones de invierno. Porque ustedes saben que a partir de mañana hay que volver a clases, a ponerse guardapolvo, volver a estudiar, queda la última parte del año, así que hay que meterle con todo. Pero antes de arrancar las clases, tenemos esta despedida de las vacaciones de invierno, como les decía, en la calle Corrientes. Son cuatro cuadras a pura diversión, desde Rodríguez Peña hasta Uruguay. Esto va a ser desde las 12 del mediodía, es decir, que empezó ahora hasta las 4 de la tarde, y van a ir paseando por diferentes estaciones. La que les estamos mostrando ahora es de maquillaje artístico. Hay un montón de sets preparados para que los chicos pasen, puedan maquillarse, con las caricaturas de sus animales preferidos, con también todos los colores para disfrutar. Mira, ya tengo la primera que se sentó acá. ¿Dónde está mamá? ¿Por acá, cerca? Está ahí. ¿Nos deja? Sí, nos hace señal que sí. ¿Cómo estás? ¿De qué te vas a maquillar? No, yo me voy a maquillar los ojos y la boca. Los ojos y la boca, eso pediste. Sí. Muy bien. Pero acá tenemos de todo, podemos hacer mariposas, o no. De todo. Lo que quieran. Bueno, que lo disfruten. Gracias. ¿Último día de vacaciones de invierno preparada para arrancar mañana las clases? No me gusta levantarme temprano. ¿Qué hora te levantás? Y a las siete y media, algo así. Y a esta semana, ¿qué hora te levantaste? A las nueve, a las once. Muchas gracias. Claro, esta semana los chicos aprovecharon, durmieron todo lo que pudieron y también disfrutaron de los espectáculos al aire libre, en la calle Corrientes y en todas las plazas. La verdad que disfrutamos unas lindas vacaciones de invierno, no tanto frío. De La Plata se vinieron. Sí, de La Plata. ¿Y sabían que iba a estar esto en Corrientes? No, no sabían, lo encontramos hoy. Lo sorprendieron. Nos sorprendimos, venimos del abasto. Y ahí se está maquillando, pasando un momento muy agradable con la familia. Se presta el día. Claro, está ideal, porque vos sabés, Domi, Ricardo, que temprano estaba fresquito, pero a esta hora ya se siente el solcito y está hermoso para disfrutar de este espectáculo que les decía. Me voy a acercar a los payasos, a los equilibristas, no lo quiero desconcentrar, porque está ahí muy atento y los chicos miran, pasan. A ver con la música, me voy, Albandonio. Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? Qué lindo espectáculo que han montado, esperan muchos chicos hoy, ¿o no? Esperamos un montón de gente, así que acá estamos, recibiéndolos. El día se presta, además. Está solcito. Qué hermoso, chicos, está para salir. Así que bueno, acá estamos, los esperamos. Un poquito de música. Bueno, como les decía, el día está espectacular, hay que sumar horas de sol, que el frío no sea un elemento para acobardar. Si decir, hace frío, me quedo en casa, no, no, hay que salir y disfrutar. Me voy con los payasos. Hola, ¿a quién le estás tocando el silbato? Estoy tocando a toda la gente, para que sepan que se vienen nada más que minutos Rock and Walsh. A ver, contame de qué se trata. A ver, contame de qué se trata. Yo estoy avisando que Rock and Walsh se trata de una banda de rock que toca a María Elena Walsh. Entonces, es como la reina batata heavy metal, ¿entendés? Está buena. Está buena. Y ya mismo, en cualquier momento empieza, en cualquier momento empieza. Lo van a hacer por la calle o en el escenario que está al fondo. Me dejás cien palabras. ¿Nos podés cantar a Eva? No, yo nada, yo no canto. Allá están buscando cantantes, mirá. Vamos a ir con los cantantes. Buscando cantantes. Gracias, muchas gracias. Bueno, estos son cuatro cuadras, les decía, desde Rodríguez Peña hasta Uruguay. En el fondo sobre Uruguay, es decir, cuando se están terminando estas cuatro cuadras, está el escenario. Y a partir de ahí, desde las doce y media hasta las cuatro de la tarde, van a ir desfilando todas las obras que están por Avenida Corrientes. Entonces, van a ser fragmentos de quince minutos, entre quince minutos y media hora, precisamente para que los chicos puedan disfrutar. ¿Estamos?